Muy buenas tardes amigos, si tienen problemas para copiar ese archivo, no olviden ponerle el setarchiver Luego tienen que poner el regedit, darle un pulso, aquí le dan en copiar, no se olviden en copiar Ahí está, copiar No olviden en copiar, luego se van a atlas, les voy a mostrar cuál es atlas, este es atlas Luego tienen que mover hacia atlas, tiene que decir Android Les voy a mostrar como siempre, Android Luego se van a data Se van a data Luego copian este archivito, que está en el punto verde Le dan ese punto verde Y listo, así les va a aparecer Si no les sale, vayan a Free Fire y síganme en mi canal Nos vemos hasta la próxima